¿Qué es lo que nos ha gustado? Yo creo que tanto Palomo como yo lo hemos disfrutado mucho, no tanto Capriles porque esa tendencia tan joven y tan fresca le cuesta más, pero sí que es verdad que en las dos ediciones anteriores a mí me ha faltado un poco eso y en esta temporada lo tenemos. También tenemos esa visión internacional de una chica asiática que le importa muchísimo la industria de la moda, que es algo muy importante también que se empieza a ver en el programa. Una chica súper concienciada que ya quiere diseñar, quiere patronar, quiere coser, pero quiere ganar dinero. Y eso también es una parte muy bonita de ver que ya entran con esos intereses. Y también hemos tenido sorpresas con el moulage, de repente señoras o chicos o aprendices que nos han sorprendido muchísimo, muy gratamente. O sea que la verdad es que creo que ha sido una muy buena temporada porque ha habido mucha variedad. Eso sí, si hay algo que les ha unido mucho ha sido la competitividad. Ha sido una temporada muy competitiva que es algo que a mí me encanta. La primera tú, ¿eh? La primera yo, las pruebas. Eres muy pesada, María. Yo soy la más pesada de todos. Pero es verdad que hemos tenido hasta una deportista de elite y entonces eso se ha notado desde el principio. Han sido muy amigos, han tenido muy buen rollo, se han llevado muy bien, pero desde que entraron tenían muy claro que querían ganar. Y eso, la verdad es que a mí me encanta ver eso en un taller. Y luego nuestras pruebas semanales, en las que también las hemos disfrutado. Y bueno, algunas han quedado mejor que otras, ya lo veréis. María la mejor siempre. María la mejor siempre. Pero esto quizá es de las cosas más bonitas, ¿no? El verles coser, como podrían estar en su taller, que estén haciendo tele, haciendo lo suyo. Cada programa vais a ver a uno de ellos cosiendo. Es una masterclass. Sí, lógico.